Y pues aquí les traemos un paquete más y este paquete pues sí es que está de todo un poco y trae productos como nuestra reina de reina la licuadora, nuestra hermosa vaporera, que ustedes saben que ahorita ya se les va a acercar el frío y yo creo que cuando se acerque el frío todos queremos que un rico menudito, que a lo mejor unos tamalitos de diferente sabor y color, pues por qué no llevándolas y no solamente eso, también llevándonos la olla para hacer los champurrados, esos atolitos, que no hombre, ya todo se antoja, ¿verdad? Así que acompáñenme y mis amores, en este paquete lo único que yo no estoy poniéndoles es lo que viene siendo los vasos, tampoco les estoy acomodando lo que es la nevera, si ustedes quisieran estos, solo me tienen que decir, van y quiero que en ese paquete, como no lo anexaste, lo puedes anexar, por supuesto que sí, recuerden que ustedes califican para eso. Otra cosita corazón es que todo paquete pueden modificarlo de acuerdo a sus necesidades y constancias mientras se pueda con mucho gusto, si ustedes tienen un paquete en particular que quieran que se los pongan en el sistema, también, y no se olviden que todos los que hayan comprado durante el periodo número 9, que estamos en el 8 y 9 o 7 y 9, algo así, 7 y 9, mira, estoy atrasada, en el 8, 9, 10 o 8, 9, uno de esos dos, vamos a seguir, me enreden, pero ahí se los voy a poner, estarán participando para lo que viene siendo la hermosa cafetera 2 en 1, totalmente gratis por su confianza y apoyo, así que vamos a comenzar y miren las piezas, las piezas están súper guau, estamos llevando 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los 6 cuchillos que vemos ahí, tijera y afilador, 7, 8, 9 piezas, en realidad son más piezas, pero yo estoy contando en los cuchillos, solamente cuento uno, ok, pero ustedes saben que llevan más, así que llevan cantidad y calidad, así que vamos a comenzar por la hermosa vaporera de 25 cuargos, recuerden que esta hermosa vaporera trae su base para cocinar los tamalitos, también en esta hermosa vaporera, recuerden que aquí me encanta porque la tapadera es, en el centro trae de vidrio y de aquí la cero inoxidable para ver cómo van nuestras comidas y también hemos incluido el hermoso cuchero para el momento de servir y miren, y aquí lo que me encanta que en la parte atrás trae eso para detenerlo y de esa manera pues no se nos va a luchar, aunque el cucharón está súper amplio, así que no se tienen que preocupar, así que ahí ustedes ya tienen para cocer unos tipos tamalitos o ya sea unos michotes o ya sea a lo mejor un atolito, lo que ustedes gusten y que hay para el caldo, el caldo de marisco también, por qué no, saben que también para cocinar un molecito, un guiso, de esos recaditos que les llamamos, hemos acomodado lo que es la hermosa cacerola, esta es de la colección Tripline de 14 cuartos, esta es de 14 cuartos, bien preciosa y también hemos acomodado nuestro hermoso cucharón de silicón, recuerden que esto es de acero inoxidable en la parte de arriba, así que está súper súper para hacer, ustedes que cocinarían, a lo mejor pueden cocinar hasta unas costillitas, a lo mejor pueden cocinar unos nopalitos, verdad, con alguna carnita, es decisión de ustedes, y no se olviden que también tenemos una nuevoñita, que esta es de 12 cuartos, esta es de 12 cuartos, lo que me encanta es que es alta, si ustedes hacen sus guisos de camaroncito y quieren solo para ustedes, pues esta es súper perfecta, esta nos la estamos llevando por 59.95, es de la colección renovada, preciosa, este es de 12 cuartos, incluso el cucharón, miren, es perfecto, porque no se va más abajo, miren, queda súper súper, así que si ustedes quieren esta, ustedes me dejen saber, si ustedes dicen, van y sabes que acomodo, me trae esa con mucho gusto, vamos a pasar por aquí, a lo que vienen siendo los hermosos cuchillos, recuerden que aquí trae la base, tijera, afilador, trae el cuchillo de 8 pulgadas, del chef, este de 8 también, pero este es del de sierrita, largo para el pan, para cortar cualquier cosa, este es de 5 pulgadas, 4.5, 3.5 y 3, así que todos estos 6, aquí caben los 6 mis amores, y le quedan 4 espacios, estos 4 espacios ustedes pueden añadir cualquier otro cuchillo, si quieren repetir otro de este, o recuerden que no viene, no viene, ¿saben cuál no viene mis amores? No viene el de 7, el sántuco, ese no viene, y también si ustedes dicen, no, no, sabes que Bandy, añádeme uno de 8 y añádeme dos del sántuco, por supuesto que sí, esta es decisión de ustedes, si quieren añadir el cuchillo, el otro que no viene, yo se les recomendaría que si lo quieren tener la base completa, aprovechenlo, la verdad que vale la pena, yo se los recomiendo, el de sántuco se me hace muy bonito también, porque es igualito que el de 5, la diferencia es que es de 7.5, 7.5, y miren, es este, es este mis amores, este no incluye aquí, el que incluye es este, miren, este de 5.5 y este de 7.5 lo pueden añadir, así que ustedes nos dejan saber si les gustaría, pues con mucho gusto, así que esto está, miren, ahí está yo, aquí las había puesto al revés, pero ahí me entra, está su grabado ahí, de lo que viene siendo de Princess House, ahí están, miren, ahí acomodaditos, mejor, más bonitos, se ven tan elegantes y coquetitos, y ustedes me dejan saber, también vamos a pasar a la reina de reina, que es nuestra hermosa licuadora de 5 años de garantía, recuerden que esta tiene el modo programado, y también tiene 6 aspas a cero inoxidable, caballo y medio de fuerza, 5 años de garantía, potente para cocinar cosas calientes, cosas frías, como ustedes deseen, así que está súper, súper para que lo aprovechen, y no puede faltar nuestra olla para hacernos un atolito, un atol de, un champurrado, porque a mí me encanta, mi cuñada hace un champurrado tan delicioso que es esa mujer, ya no ha hecho ahorita, pero ya muy pronto, ya le voy a decir que nos tienen que consentir, así que ella lo hace tan delicioso, y siempre ella lo hace en este tipo de olla, en esta de 12 cuartos, es interesante que ella lo hace en triple A, y muchos me preguntan, Pani, en la olla de estas de triple A o de acero, no se pega, pues fíjense que a ella nunca se le ha pegado, yo les tengo que ser sinceras, yo no sé hacerlo, así que, pero yo puedo decirles con certeza que no se pega, porque ella lo ha hecho y a ella le encanta hacerlo siempre en esto, así que está preciosa, y cuál otra no puede faltar en este paquete, pues la hermosa vaporera de 40 cuartos, que trae su división para cocinar, los de mole, los de raja, los de queso y los de puerco, aquí trae de todo un poco, así que está súper, esta hermosa olla también la pueden usar para caldos o para los tamalitos, así que vamos al precio, porque el precio está, miren, el precio ustedes pagarían casi 1.990 dólares, casi pegaditos los de mi, faltaron centavitos, sin embargo, puedes pagar y apartarlo con 368, un depósito de 368 y 8 pagos de 136 con 25, total a pagar de 1.458 por todo lo que tú ves acá, recuerden que también les brindamos la opción que si no tienes para dar el depósito, puedes darlo de 10 pagos, 10 pagos de 145.80, puedes modificar el paquete, por supuesto que sí, con el crédito, si ustedes me dicen, van y sabes qué, a mí me gustaría invente la olla, me puedes poner otra licuadora, adelante, recuerden que hay precios que a veces pueden subir o pueden bajar, pero todo depende, y ya saben, siempre les ponemos el regalo de cortesía, que eso no puede faltar, y aquí tenemos nuestro hermoso sartén de 3 cuartos, si ustedes tienen mucho de esto, pues le ponemos otro que les llene el ojo y que les guste y les encanta, así que este es el paquete número 5 del periodo 9, así que dudas y preguntas, y miren, si este paquete les interesa, les encanta, les fascina, llámame al 901-828-7681 y dime, van y sabes que yo no te lo quiero comprar, yo me quiero inscribir directo a la compañía y a la vez adquirirlo, por supuesto que sí, porque la compañía ahorita está regalando la licuadora de alta potencia gratis, ¿con qué? con que te inscribas y logras tus dos ventas de $750, así que tú quieres ganártela gratis también, pues también te perdamos esta oportunidad y te daría la asesoría, así que llámame y esperamos tu llamadita, nos vemos en el próximo video, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!